Su lumbre consume la linda vellera es fruto en pulpa y en su amor. Eleva al tabaco su aroma en miles spirales de humo. Tabaco verde y flor en tu mirada es. Cama de esperanza, color de añoranza, matiste altivez. Tabaco verde y flor en tu sonrisa es. Humo que se risa y se sutiliza en tu palidez. La fega fulgura bañada en su lugar. Y al verte las nubes se visten de azules y granas. Y tú serás como él, tabaco verde y flor. Un sopor de vida en la tierra encendida y amada de Dios. Un sopor de vida en la tierra encendida y amada de Dios. La fega fulgura bañada en su lugar.